Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a esta su casa a tejer con Isabel. En esta ocasión vamos a hacer estos lindos corazones a las princesitas, a las reinas de la casa. Es muy bonito y es muy fácil para hacer. Lo enrollamos en los dedos y aquí tejemos nuestro primer punto. Lo que hacemos es como un nudito. Tejemos cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Para hacer nuestro corazón vamos a coger una lazada, no tan fuerte, no tan templado. La metemos por el tercer, la tercera cadena de arriba hacia abajo. Y nuevamente sacamos el punto arriba, arriba donde está nuestro tejido. Bien templado aquí. Otra vez, hacemos lazada, ya vamos uno. Con esta, dos. Lazada, metemos por la misma cadena. Tenemos dos. Hacemos la lazada siempre que nos quede arriba. Y metemos tres. Arriba, arriba, arriba la lazada. Ya tenemos nuestras lazadas. Vamos a tejerlas aquí. Pasamos dos. Una. Nuevamente cogemos. Otra dos. Pasamos las dos. Allí vamos dos. Allí para que la miren. Tejemos tres. Nuevamente cuatro. Y aquí cinco. Este lo dejamos allí. Solo hasta allí llegamos. Le damos la vuelta al tejido. Aquí soltamos y cogemos de atrás. Y hacemos lo mismo que hicimos en el lado, en el lado, en el, en este lado. Lazada. Y pasamos por el mismo, por la misma cadena. Y la llevamos arriba. Siempre arriba del punto. Una. Cogemos la lazada que no nos tiemple. Dos. Nuevamente tres. Arriba. Allí está tres. Y lo vamos pasando de dos en dos. Tejemos aquí nuestra primera. Dos. Que es un punto. Nuevamente otro punto. Dos. Otro punto. Tres. Tres. Cuatro. Otro punto. Cinco. Y este puntico lo pasamos todo. Nos quedan tres, lo pasamos todo. Y allí queda nuestro primer corazón o nuestra primera hojita para hacer nuestro diadema. Nuevamente. Allí lo cerramos. Y tejemos tres. Uno. Dos. Tres. Y hacemos lo mismo. Lazada. Lo pasamos por donde estaban los tres. Y hacemos tres. Una. Lazada. Y nuevamente aquí. Tres. Y los vamos tejiendo de dos en dos. Dos. Que es nuestro primer puntico. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Volteamos nuestra aguja. Le damos vuelta al tejido. Y nuevamente. Lazada. Y por el mismo punto. Pasamos arriba. Bien templado arriba la cadena. Uno. Nuevamente. Lazada. Pasamos dos. Templadito. Y pasamos tres. Arriba. Aquí esta me quedó rarita. Tres. Listo. Nuevamente tejemos una. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Allí ya tenemos otra hojita. Ya nos vemos en un ratico donde hayamos tejido más. Bueno, ya hemos tejido varios corazoncitos. Ahora vamos a unir el diadema. Ustedes van midiendo la cabecita de las nenas para ver hasta cuál es su medida. Aquí cerramos nuestro corazoncitos. Aquí cerramos nuestro corazoncitos. Tenemos aquí. Pasamos con un punto deslizado. Cerramos. Tejemos otro punto deslizado. Dejamos un poquito de hebra. Y hacemos un nudito aquí. Tener en cuenta que no se nos vaya aquí a cruzar, a enroscar, a torcer nuestro cintillo o nuestro diadema. Aquí ya lo cerramos bien. Y listo. Cortamos nuestras hebras. Y tenemos el cintillo para nuestras chiquitinas. Espero que este tutorial les haya gustado. No se olviden de dejarme sus comentarios. Un dedito arriba. De seguirme en mis diferentes redes sociales. En Facebook, YouTube, Instagram. Aparezco como A Tejer con Isabela. Un abracito. Bendiciones. Chau, chau.